Bien mis corazones, los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes Estambre o lana acrílica, en mi caso yo voy a estar utilizando este que es caribú en el color shedron Es 100% acrílico y está recomendado para tejer con gancho de 5 milímetros El grosor de este material es de 5 milímetros aproximadamente Esto lo digo para las personitas que vayan a estar utilizando un material diferente Voy a ocupar mi gancho de 5 milímetros Una tijera, marcadores de punto, muy importante, si no tienes puedes utilizar una hebra pequeña de cualquier hilo que tengas Y también una cinta métrica para guiarnos en las medidas Ahora si comencemos con el paso a paso Bien vamos a comenzar por realizar nuestro nudo corredizo Ahora vamos a tejer nuestras cadenas pero traten de que sus cadenas queden un poquito sueltos Enlazamos y pasamos Enlazamos y pasamos Yo voy a tejer mis cadenas hasta tener un total de 72 cadenas Solo una pequeña aclaración mis corazones Sus cadenas deben ser en número par ¿Ok? Deben terminar en número par Para que no se les dificulte al momento de hacer lo que viene siendo la división Una vez terminada mis 72 cadenas En mi caso, ¿verdad? Ustedes van a tejer sus cadenas dependiendo a su medida Van a ir por todo el derechito de sus cadenas hasta llegar a la primera Vamos a insertar Y vamos a cerrar con un punto deslizado ¿Vale? Aquí en la primera cadena Ahora vamos a levantar con una cadena El cual no nos va a contar Vamos a enlazar Vamos a enlazar Y de una vez No olviden ir escondiendo este pequeño excedente de hilo Sale Y vamos a insertar aquí mismo Donde cerramos con punto deslizado Miren Aquí Insertamos y jalamos hebra Ahora la hebrita que jalamos Es la que vamos a deslizar aquí En esta primera hebra Me quedan dos hebras en mi gancho Enlazamos y pasamos por los dos Realizamos una cadena de separación Enlazamos y vamos a tejer otro punto espina de pescado En el mismo lugar Miren Aquí donde tejimos el primero Vamos a tejer este segundo punto Sale Ahora para las personitas que están iniciando Les recomiendo que marquen Aquí en la cadena de separación Así de esta manera Ahora nuevamente Enlazamos y nos vamos aquí En la siguiente cadena Insertamos Jalamos hebra La hebrita que jalamos La deslizamos En la primera hebra que teníamos en el gancho Enlazamos y pasamos por dos Enlazamos Nos vamos en la siguiente cadena Insertamos y jalamos hebra La hebrita que jalamos La deslizamos Enlazamos y pasamos por dos Enlazamos Insertamos Jalamos hebra En la primera hebra En mi gancho En mi gancho me quedan tres hebras Esta hebrita que jalamos Es la que vamos a pasar Aquí Me quedan dos hebras Enlazo y paso por dos Enlazamos Insertamos En la siguiente cadena Jalamos hebra La hebrita que jalamos La deslizamos aquí En esta primera hebra Me quedan dos hebras Enlazo y paso por dos ¡Gracias! ¡Gracias! Miren chicas Aquí en mi gancho Me queda Mi hebra Que es la del ovillo Vamos a enlazar ¿Sale? Automáticamente Se forman dos hebras En mi gancho Uno y dos Vamos a insertar Y vamos a jalar hebra Ahora en mi gancho Tengo tres hebras Bueno La hebrita que jalamos Que es la del ovillo Miren Es la que vamos a pasar Aquí En esta hebra Que fue la que Cargamos a nuestro gancho ¿Sale? Que fue de lo que enlazamos Ahora me van a quedar Dos hebras en mi gancho Bueno Vamos a enlazar Y vamos a pasar En esas dos hebras ¡Gracias! ¡Gracias! Así voy a continuar Mis corazones Y en total Yo voy a tejer 35 puntos ¿Sale? Sin contar Esta parte Que fue la del aumento Vamos a contar Solo los puntos Simples Van a dividir Sus cadenas En dos Bien Como en mi caso Fue de 72 cadenas Entonces me tocó Dividir En 36 y 36 Este es mi primer punto Y voy a colocar Mi marcador En mi cadena Número 36 Es por eso Que voy a tejer 35 puntos ¿Sale? Bien mis corazones He tejido Mis 35 puntos Ahora aquí En el punto 36 Vamos a quitar Nuestro marcador Y vamos a realizar Como En el principio Tejemos un punto Espina de pescado Una cadena Y nuevamente Otro punto Espina de pescado En el mismo lugar Ahora para las personitas Que están iniciando Les recomiendo Que marquen Aquí Aquí en la cadena De separación Bien Si contamos Vamos a tener Nuestros 35 puntos Sin contar aquí Donde realizamos Este aumento Miren Aquí tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Y 35 Y aquí en el punto 36 Fue donde realizamos El aumento ¿Sale? Entonces En este otro extremo Me van a quedar Mis 35 cadenas libres Si contamos Miren Vamos a tener 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Y 35 Como podrán ver Mis corazones Aquí Al ladito De mi punto 35 De mi cadena 35 Está este pequeño puntito Que fue el punto deslizado Con el que unimos Nuestras cadenas Bueno Ese punto deslizado No nos cuenta ¿Sale? Eso lo digo Para las personitas Que apenas están iniciando Para que no se confundan ¿Ok? Y no tejan ahí Otro punto más Bien He finalizado ya Esta primera vuelta Ahora para dar inicio A la segunda vuelta Vamos a irnos directo Aquí Al primer punto Enlazamos Y ahí Tejemos Nuestro primer punto Espina de pescado Nuevamente Enlazamos Y aquí En la cadena De separación Vamos a tejer Nuevamente Un aumento Un punto Espina de pescado Una cadena Y en el mismo lugar Un punto Espina de pescado No olviden Estar marcando La cadenita De separación Para que ustedes No se confundan Al momento De estar realizando Sus aumentos Ahora continuamos Tejiendo Punto espina De pescado Sobre cada punto Espina de pescado De la vuelta anterior En los únicos lugares Donde vamos a estar Realizando Nuestros aumentos Van a ser Aquí Y en este Otro extremo ¿Sale? Entonces Enlazamos Insertamos Jalamos Hebra Deslizamos Enlazamos Y pasamos Por dos Así voy a continuar Hasta llegar A mi Siguiente Extremo Donde vamos A repetir Lo mismo Que hicimos Aquí Miren mis Corazones Aquí Donde realizamos Nuestro aumento No olviden Estar tejiendo Sus puntos ¿Sale? O sea que van a tejer Un punto aquí Y un punto aquí Donde van a realizar Su aumento Va a ser justo Aquí Aquí Miren Aquí Justo en la cadena ¿Sale? Insertan Jalan Hebra Y tejen Y tejen Su primer punto Aquí En este pequeño Espacio ¿Sale? Ahora Si Quitan Su marcador Para las chicas Que apenas Están Iniciando Enlazan Y miren Aquí En el espacio Tejen Su siguiente Punto Ahora Nuevamente Marcan Aquí En este pequeño Espacio Así De esta manera No olviden Tejer Este punto Sale Que es Este No lo olviden Tejer Así Les tiene Que quedar Miren Punto Sobre Cada Punto Aumento Y nuevamente Punto Sobre Punto ¿Ok? Ahora Si Continuamos Tejiendo Nuestros Puntos Espina De Pescado Hasta Finalizar Enlazan Insertan Jalan Hebra Deslizan Enlazan Y pasan Por dos Enlazan Insertan Jalan Hebra Deslizan Enlazan Y pasan Por dos Así Voy a Continuar Hasta Llegar A mi Siguiente Extremo En donde Vamos A dar Comienzo A la Tercera Vuelta Bien Una vez Llegado Aquí A la Cadena De Separación Vamos A tejer Nuevamente Nuestros Aumentos Un punto Espina De Pescado Una Cadena De Separación Y otro Punto Espina De Pescado En el Mismo Lugar Y Nuevamente Marca Ahora Continuamos Tejiendo Punto Sobre Cada Punto Hasta Llegar A mi Siguiente Marcador Y Este Poncho Se Teje Así Fácilmente Mis Corazones Simplemente Van A estar Realizando Sus Aumentos Aquí En la Cadena De Separación Y Eso Es Todo Yo Voy A Continuar Dándole Varias Vueltas Y En Total Yo Voy A Tejer 33 Vueltas Para Mi Talla Recuerden Que Ustedes Pueden Modificar Lo Que Viene Siendo Este Patrón De Acuerdo A Su Talla De Acuerdo A Su Medida Ok Para Mi Talla Yo Voy A Estar Realizando Mis 33 Vueltas Nos Vemos Al Final Bien Mis Corazones He Finalizado Ya De 4 26 28 30 32 Y 33 Ahora Para Cerrar Vamos A Insertar Miren Chicas Aquí Tejí Mi Último Ponto Espinah De Pescado Vamos A Insertar Aquí En La Cadena De Separación Y Vamos A Realizar Punto Deslizado Nos Vamos Aquí En El Siguiente Otro Punto Deslizado Y Ya Podemos Cortar Lo Que Es La Hebra Ahora Esta Hebrita La Pasamos En La Ayuda De Nuestra Aguja Lanera Lo Vamos A Esconder Aquí En La Parte Del Reves Bien Vamos A Estar Realizando Lo Que Es El 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 Para Las Mangas Vamos A Realizar Nuestro Nudo Corredizo Y A Continuación Yo Voy A Tejer 35 Cadenas Ustedes Van A Medir Lo Que Viene Siendo Esta Parte De Su Brazo Y Tejen Sus Cadenas Dependiendo De Los Centímetros Ok En Mi Caso Es De 35 Cadenas Bien Yo Aquí He Tejido Mis 35 Cadenas Ahora Vamos A Levantar Con Una Cadena Adicional Para Iniciar Esta Primera Vuelta Nos Vamos A Ir Aquí En La Cadena Número 35 Agarrando Una Hebrita De Lo Que Son Las Cadenas Sale Jalamos Hebra La Hebrita Que Jalamos La Vamos A Deslizar Ahora Para Las Personitas Que Están Iniciando Les Recomiendo Que Marquen Este Primer Punto Continuamos Ahora Nos Vamos En La Siguiente Cadena Insertamos Y Jalamos La Hebrita La Hebrita Que Jalamos La Deslizamos Miren Bien Ahora Nos Vamos En La Siguiente Cadena Insertamos Y Jalamos Hebra La Hebrita Que Jalamos La Deslizamos Nos Vamos En La Siguiente Cadena Jalamos Hebra Y Deslizamos Así Vamos A Continuar Tejiendo Nuestros Puntos Deslizados En Cada Cadena Hasta Finalizar Bien Mis Corazones He Terminado Ya Esta Primera Vuelta De Puntos Deslizados Ahora Para La Segunda Vuelta Vamos A Levantar Con Una Cadena Damos Vuelta Nuestro Tejido Ahora Vamos A Continuar Tejiendo Nuestros Puntos Deslizados Como La Vuelta Anterior Pero En Lugar De Agarrar El Punto Completo Que Es Este Vamos A Estar Agarrando Simplemente Las Hebritas Traseras Es 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 Esta Hebrita Jalamos La Hebra Y Deslizamos Nuevamente Insertan Agarrando La Hebrita Trasera Jalan Hebra Y Deslizan Insertan Agarrando La Hebrita Trasera Jalan Hebra Y Deslizan Como Tejimos 35 Cadenas Vamos A Tener Siempre Nuestros 35 Puntos Deslizados Sale As Voy A Continuar Hasta Finalizar Bien Chicas He Tejido Mi Último Punto Aquí Donde Colocamos Nuestro Marcador Sale Agarrando La Hebrita Trasera Miren Vamos A Tejer Una Cadena Y Giramos Nuevamente Nuestro Tejido Ahora Vamos A Repetir La Segunda Vuelta Insertamos Agarrando La Hebrita Trasera Jalamos Hebra Y Deslizamos Colocan Su Marcador Y Continúan Tejiendo Sus Puntos Deslizados Agarrando Simplemente La Hebrita Trasera El Y así voy a continuar tejiendo dándole varias vueltas hasta llegar al largo deseado. Al final les diré cómo vamos a estar realizando lo que es la unión. Y bien mis corazones como podrán ver yo aquí ya he finalizado de tejer lo que viene siendo el largo total de lo que es mi brazo. Es decir inician tejiendo suelto y conforme van avanzando continúan tejiendo un poco apretado. Eso hace que su tejido se les vaya encogiendo. Y no precisamente es porque están reduciendo sino porque están tejiendo apretado. Inician tejiendo suelto y continúan tejiendo apretado. Esto se lo digo por si les llegase a pasar. Simplemente tienen que estar tejiendo con la misma tensión siempre para que su tejido les quede recto. Ahora cómo vamos a realizar lo que es la unión. Estas líneas que se forman como espiguitas miren. Tienen que quedar mirando hacia arriba. Ok como si fueran cadenitas tejidas hacia arriba. Y del otro lado las cadenitas o las espigas les van a quedar mirando hacia abajo. Entonces por eso vamos a estar realizando lo que es la unión de esta manera. Para que el tejido nos quede prolijo y la unión no se nos vea. Vamos a doblar así de esta manera. Las hebras van a estar del lado del derecho. Vamos a insertar agarrando de lo que fueron las cadenitas. Ahí ya le subí un poco el brillo para que ustedes puedan apreciar mejor. Vamos a estar agarrando las cadenitas miren. De lo que fueron las cadenitas. Recuerden que la primera vuelta nosotros lo estuvimos tejiendo simplemente agarrando una hebrita. Bueno pues nos quedaron dos hebritas de lo que son las cadenas. Vamos a estar agarrando esas dos hebritas. Ahora nos vamos a ir en el otro extremo agarrando simplemente la hebrita trasera como veníamos tejiendo. Miren la hebrita trasera. Voy a hacer un ladito este. Aquí está mi hebrita trasera. Aquí vamos a pasar esta hebra que es la del ovillo. Deslizamos. Y ajustamos. Bien. Ahora nos vamos a ir en la siguiente cadena miren. Y nuevamente nos vamos agarrando la hebrita trasera del siguiente punto. Estas hebritas traseras es en donde vamos a estar tejiendo. Jalamos hebra y deslizamos. Y ya está. Nos vamos a ir en la siguiente cadena. Insertamos en la hebrita trasera del siguiente punto. Jalamos hebra y deslizamos. Insertamos. Agarramos la hebra y deslizamos. Agarramos la hebrita trasera. Jalamos hebra y deslizamos. Como tejimos 35 cadenas y en la última vuelta tenemos nuestros 35 puntos. Entonces vamos a estar teniendo exactamente nuestros 35 puntos deslizados. ántame también. No hay pie de aquí. Así que. So, es que no tiene una conciencia vä zijn en un dos. hasta finalizar llegas aquí yo ya terminé de realizar lo que es la unión voy a asegurar con una cadena y voy a cortar hebra y de esta manera se ve por el lado del revés y por el lado del derecho se nos va a ver así así de esta manera miren realmente no se logra distinguir en donde realizamos lo que es la unión pero aquí está miren esta hebrita la van a esconder con la ayuda de su aguja lanera esta es la parte de la unión y así se ve por el lado del derecho de esta manera la unión les va a quedar muy prolijo ok ahora si continuamos en mis corazones continuamos con el tutorial y como podrán ver yo aquí he colocado mis marcadores para la separación de los brazos he dejado 28 puntos libres si contamos tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 y 28 antes de comenzar vamos a realizar un nodo corredizo y ahora si nos vamos aquí donde insertamos nuestro marcador pasamos esta hebra ajustamos y realizamos una cadena esta cadena no nos va a contar mis corazones y ahora si podemos quitar nuestro marcador vamos a realizar una última vuelta con nuestro punto espina de pescado enlazamos enlazamos insertamos jalamos hebra deslizamos la primera hebra enlazamos y pasamos por dos sale ahora nos vamos en el otro extremo bien enlazamos y justo aquí donde tenemos nuestro marcador vamos a tejer nuestro siguiente punto y ahora si tejemos puntos sobre cada punto hasta finalizar nos vemos aquí donde vamos a tejer nuestro último punto bien aquí yo ya he terminado de tejer mi último punto ahora me voy directamente al primero y cierro con punto deslizado realizó una cadena y ahora sí vamos a unir lo que es el elástico de mis corazones vamos a unir lo que es nuestro elástico a nuestro poncho y para ello debemos tener el elástico por el lado del derecho miren el elástico tiene que estar del lado del derecho junto con nuestro punto espina de pescado derecho y derecho aquí en la parte del revés es donde vamos a estar realizando lo que es la unión vamos a guiarnos de lo que viene siendo la parte de la unión y vamos a insertar miren la parte de la unión del elástico que es éste tiene que coincidir con esta parte ok la parte de en medio de los brazos vamos a insertar agarrando el punto completo y como aquí no tenemos nuestros puntos fijos entonces vamos a estar insertando por donde podamos insertamos insertamos agarrando el punto completo nos vamos en el otro extremo jalamos hebra y deslizamos insertamos insertamos en el otro extremo jalamos hebra y deslizamos así voy a continuar realizando mis puntos deslizados hasta finalizar bien y una vez terminado realizamos una cadena cortamos la hebra realizamos un nudo con el otro extremo y ahora sí vamos a esconderlo con la ayuda de nuestra aguja lanera bien ahora vamos a hacer los requisitos para ello simplemente vamos a estar rodeando nuestros cuatro dedos deben tener cuatro hebras aquí sale corta y van a cortar aquí también ahora para colocar lo van a dejar dos puntos libres uno y dos aquí en el tercero van a insertar su gancho miren de esta manera no lo van a insertar así lo que va a hacer de atrás para adelante ok y así es como les queda así van a continuar dejando dos puntos libres uno y aquí en el tercero realizan otro flequito uno dos y aquí en el siguiente sale continúan por todo alrededor hasta finalizar continúan por todo alrededor hasta finalizar i